¿Qué le dirías, compadre? ¡Compadre! Digamos, oiga. Cuando la relación se vuelve tóxica, pero aún así te dejas con tu chica, aún así la extrañas, ¿qué le dirías, compadre? Híjole, compadre. ¿Qué le dirías? A ver, dígame usted. Le digo, ¿sabes qué, mi amor? ¿Sabes qué, preciosa? Te pido, te pido que vuelvas, mi amor. ¡Quítate! Para ti. Escribo mensajes todas las noches, pero los borro. Pa' quedar invisto ese mal rato, mejor me lo ahorro. Mi orgullo es tan grande, que abajo me pesa. No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí, donde te quiero. Pero al contrario estás allá, donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Mi orgullo es tan grande, que abajo me pesa. No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí, donde te quiero. Pero al contrario estás allá, donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas.